Vamos a las fiestas de alguna manera, con algunas promociones y con algunos programas que se ponen en vigencia cada año en esta época, como para reactivar el consumo, para incentivar la decoración de las vidrieras, para acercarnos de la mejor manera con algún presente en las fiestas de fin de año. Y en ese sentido vamos a hablar de la Navidad anticipada, que se viene haciendo ya desde hace tiempo, por eso le vamos a preguntar a gente del CESIS y puntualmente a Alejandro Balassi, que es vicepresidente del sector comercial del CESIS, cómo está en marcha esta Navidad anticipada, a partir de cuándo, en qué consiste y qué expectativas básicamente hay en las ventas, en esta contracción de ventas que se está viviendo y que se espera que en diciembre repunte, pero de manera más cautelosa, como viene sucediendo en este último tiempo. Alejandro Paula lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Paula, buen día, gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, cuéntenos, a ver de qué se trata esta Navidad anticipada y qué nos presenta este año. Bueno, la Navidad anticipada ya es una, yo la denominaría una acción de agenda, ¿verdad? Hola, disculpa que me escuchás. Sí, sí, te escucho bien. Ah, bien, bien. Es, como te decía, es una acción ya de agenda que llevamos adelante ya hace varios años, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico. Consiste en que hay unos, más o menos, 90 comercios, aprox, puede ser un poquito más, un poquito menos, que se suman a esta acción, que consiste en llevar adelante promociones, descuentos, muchas cuotas que han vuelto afortunadamente con tarjeta, y eso hace que sea muy positivo, tanto para la gente como para los comercios. La verdad que tiene mucho suceso esta acción. ¿Cuántos años tiene ya la Navidad anticipada? ¿De cuánto hace que venimos ya disfrutando de esta propuesta? Yo te diría entre cuatro y cinco años, porque se me mezclan las acciones, porque constantemente vamos agregando alguna, ¿no? Claro. Y, pero la Navidad anticipada ya tiene entre cuatro y cinco años. Es esta, justo, junto con los descuentos por el Día de la Ciudad, me parece que están más o menos, que surgieron más o menos en conjunto, ¿puede ser? Sí, la Navidad anticipada fue uno o dos años después, pero sí fue cerquita. Y realmente te quería comentar que se ha agregado también que estamos haciendo sorteos a través de un código QR, que no sé si son ocho o diez sorteos de órdenes de compra por 50 mil pesos. Así que tiene ese aditamento que le hace un poquito más interesante elegir los comercios que se suman a la acción, ¿verdad? Claro, bueno, entonces, ¿cómo es? Vos vas al comercio que tiene un logo en la puerta generalmente o en la vidriera y tenés un QR, lo escaneás con el teléfono y llenás como un formulario, ¿puede ser? Es un formulario muy simple con dos, tres preguntas muy sencillitas y, bueno, ya participás. Bueno, ¿los premios en qué consisten? Son órdenes de compra de 50 mil pesos, cada una de ellas. ¿Y cuántos hay para la gente que participa, por ejemplo? Hay, creo que van a ser 10 órdenes de compra. Así que va a estar bueno, va a estar interesante. ¿Y para los comercios cuál es el incentivo, Alejandro? ¿Perdón? Para los comercios, ¿cuál es el incentivo? Es este, activar el consumo con descuentos y facilidades, digo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque si bien se está viendo una pequeña mejora en las ventas, todavía la situación sigue siendo difícil. Pero estamos tendiendo a una cierta normalización, ¿verdad? Eso, ¿en dónde lo ves? A ver si me podés dar más detalles. Porque recién mencionaba un dato que daba Fausto Brandolín de FEDECOM. Esto de que se esperan, hay expectativas para diciembre, pero ahí como de manera cuidada, cautelosa, como que hay que comprar porque es fin de año, pero que no va a ser la compra de otros años. ¿Cuál es la percepción desde el CESIS, por ejemplo? Mira, según las encuestas que hacemos permanentemente, casi un 70%, un 68 y pico de los comerciantes encuestados perciben expectativas positivas para estos dos meses que van a transcurrir, ¿no es cierto? Siempre, como te digo, con prudencia, con cautela, es como que se percibe una expectativa de mejora, pero muy sutil, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el dato de octubre contra octubre, porque la encuesta de noviembre es como que todavía está en desarrollo. Y hay un 1.81 de mejora de ventas de octubre a octubre. Eso nos indica que hay una sutil mejora, pero como insistimos, hay que ser muy cautos, ¿no? También hay mejora con respecto al mes pasado. Han aumentado un 4.40 aproximadamente las ventas de septiembre a octubre. Son números para decir, bueno, una pequeña sonrisa, pero que todavía no alcanza, no deja de ser una situación complicada. Este miércoles, en principio, se da a conocer la nueva cifra de inflación que se espera que no llegue a los tres puntos. ¿Cómo se comportan los precios en el comercio en ese sentido? Y qué expectativa con respecto a la inflación y cómo pega, siendo diciembre un mes clave, en donde para muchos comercios logran recuperar parte de lo que venían perdiendo, pero después tienen que juntar para enero o febrero, en donde cae bastante para algunos rubros sobre todo, ¿no? Sí, sí, porque diciembre tiene esa compra emocional, ¿verdad? Que realmente es muy positiva para los comercios y obviamente para el cliente también, ¿no? Pues es parte de la vida, ¿no es cierto? Agasajar a los seres queridos. Pero la expectativa, como te digo, de los comerciantes es positiva. Es como que las cosas van a mejorar. Pero, como te decía, con cierta cautela. Tenemos otro dato que también es alentador, que es que el 65% de los comerciantes prevén que van a mantener la nómina. Y un 24% nos manifiesta que tiene previsto aumentarla. Son, como te digo, son datos que son como para tener una expectativa con cautela. La nómina de empleados, de gente que toma. La nómina de empleados, ¿verdad? Sí, sí. Después, bueno, respecto de las inversiones, también el 19% nos manifiesta que va a aumentar las inversiones y un 62% que las va a mantener. Entonces, ya te digo, son cifras, insisto, parezco un disco rayado, pero son números de cautela. De decir, bueno, estamos por el buen camino, pero no es para tener un entusiasmo muy importante. Hay que ir viendo cómo evolucionan las cosas, ¿no? Yo creo que estamos, como diría una persona con exceso de peso, en los últimos kilos, ¿no es cierto? Que son los más difíciles. Yo creo, desde mi perspectiva, yo no soy economista, que ya bajar la inflación de estos números va a ser un poco más duro, ¿verdad? Bien. Pero bueno, hay que seguir empujando y no perder, digamos, la energía ni el entusiasmo. Bueno, y con respecto puntualmente a esta Navidad anticipada, ¿cuántos comercios participan? Decía, ¿y qué tipo de descuentos o qué facilidades, cuál es el aditamento, el gancho puntual de la Navidad anticipada? Bueno, como te decía, va a haber en varios comercios descuentos, promociones, muchas cuotas, afortunadamente han vuelto las cuotas, hay cuotas sin interés también con tarjeta de crédito. Así que yo creo que es interesante. Yo creo que es la oportunidad de hacer esas compras que a lo mejor uno venía postergando, ¿no? Bueno, muy bien, entonces. Ya está vigente. O sea, esto ya desde ahora se puede ir a comprar, se escanea el QR y uno participa. ¿Y cuándo se conocen los ganadores? Eso es al día siguiente o a los dos días, que el mismo sistema es el sorteo. Después la gente del CESI llama a quien ha salido favorecido, porque el dato va a estar también en ese pequeño formulario. Y bueno, se entregan las órdenes en el CESI, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces. Perdón, también en las redes de la Secretaría de Desarrollo y en las redes del CESI van a estar los favorecidos. Bueno, muy bien. Las redes de, ¿cómo son? ¿De Instagram? Las redes de la Secretaría de Desarrollo Económico y las redes del CESI. Perfecto. Ahí está entonces. Bueno, la Navidad anticipada ya está corriendo. Entonces, acercarse a los comercios que tienen el sticker, ¿no? Como un acalco en la puerta, en la vidriera y a participar. Alejandro Balazzi, vicepresidente del sector comercial de CESI, le agradecemos la participación. No, por favor, un gusto y a tu disposición. Muchas gracias. Que tenga buen día. Nos vamos a la pausa. Ya seguimos con más.